Aplica esta poderosa mezcla en tu cabello y te crecerá rápido, largo y abundante en poco tiempo. Además frena su caída dejando tu cabello suave y brillante. Con solo 3 ingredientes naturales que podrás añadir a tu champú habitual. Suscribe al canal Amaraza Tus Rizos y activa la campanita de notificaciones en la opción todas para no perder ningún video. Para la preparación necesitaré de una pieza de limón. El limón es de los mejores ingredientes que podemos aplicar al cabello y lo mejor es que todos los tenemos en las cocinas. Es rico en vitamina C, lo cual produce colágeno y biotina natural, procurando un cabello más fuerte, largo y resistente. Añadiremos también unos 6 clavos de olor en cada rodaja, pues esta combinación es poderosa. Si no te gusta el cabello largo no lo hagas a menudo, pues te crecerá demasiado. También necesitaremos de arroz blanco, aproximadamente 4 cucharadas. Y le añadiremos medio vaso de agua mineral por encima. Mezclar bien hasta que el arroz suelte su almidón. El agua de arroz según la sabiduría popular hace crecer mucho el cabello, vamos a introducir todo a una cacerola y lo llevaremos a hervir por 10 minutos. Aprovecha para decirme desde qué país me ves y te mandaré un saludo especial en un siguiente capítulo. A continuación agrega en un recipiente un champú de tu preferencia. Y aplica la mezcla que hicimos de limón y clavo de olor. Mezcla todo muy bien. Yo sé que mis vídeos te ayudan muchísimo pero a veces se te olvida regalarme un like. Así que te voy a pedir que me dejes una manita arriba y comenta en comentarios la palabra champú y te compartiré una nueva bomba de crecimiento. Finalmente agrega dos cucharadas de aceite de coco, que nutre y acondiciona tus rizos, dejándolos suaves y flexibles. Lava tu cuero cabelludo dando suaves masajes por unos minutos y dejándolo actuar por 10 minutos. Luego lo retires con abundante agua. Utilízalo 3 veces por semana. Califica el vídeo del 1 al 10 siendo 1 muy malo y 10 muy bueno. Gracias por ver y bendiciones. Gracias por ver el vídeo.